Mkp está en la casa Volvemos a las andadas Llevo mucho tiempo dándole vueltas a todo Pensando la solución de lo que me come por dentro Tengo dos colegas que para mi son hermanos Te juro que me fallan y yo me muero Sigo pensando lo que ha pasado Quise yo para merecerme esto Si el fallo fue quererte pues te quise demasiado Si el fallo fue intentarlo pues lo intentaría de nuevo No me creo lo que me ha pasado Pero con tanto daño como para sorprendernos Finge que somos extraños cuando nos veamos Que ambos sabemos lo que lleva el otro por dentro Me la clavaste yo sin darme cuenta Que puta que es la vida que te jode ni te renta Pura adrenalina que me corre por las venas Pienso en el final de mi vida y no me da ni pena No me da ni pena No me da ni pena Ven te cargas a la espalda Imagínate en la cabeza Mido en gramos el peso de mi alma No hay tan a que pese esta puta mierda Seguimos en donde siempre Avanzo a paso firme y retrocedo si se tuerce Mirame a la cara y luego vete Fuiste el centro de mi tierra como Julio Verne Me voy de mis raíces para ver como floreces Te echo de menos pero no lo suficiente Quiero morirme solo de lunes a viernes Mátame si quieres, aguántame si puedes Ya se está acabando todo Estoy quedándome solo La herida ya no supura Tú tan hija de puta quisiste verme roto Pregúntame como lo hago Que no lo sé pero creo que tú tampoco Con mi grupo iré para arriba Voy a hacer historia como lo han hecho pocos Hace tiempo no me escondo Me dejo ver porque sé que valgo oro Aunque a veces se me olvide Me quiero como soy y como soy me quieren todos Que ya solo escribo pena Porque apenas me conozco Sigo perdido en tus piernas Pongo a jazz volverás a verme pronto Eh Volverás a verme pronto Es Arrax en donde siempre Volverás a verme pronto Yeah Yeah Uh No 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 Gracias.